Música Bueno sean todos bienvenidos a esta primera edición de Stick It to the Man Que es un juego un poco peculiar que tengo para Playstation, para la plataforma Playstation 4 Y nada eh Quería traerlo al canal solamente Así que empezamos, capítulo 1, una noche de cascos Chapter 1 Tiene sus titulos en español así que no se preocupen por lo demás El espacio, la frontera final No es así como se llama, es hermoso Interminable Siento sobre mi piel el calor del sol, a millones de kilómetros sin que haya ninguna atmósfera entre nosotros Lo único es que es una sensación totalmente increíble, lo malo es que estoy a punto de morir Quien iba a decirme que moriría flotando en el espacio, o sea, hasta ahora Lo más alto que he estado ha sido el ática de mi edificio y solo he estado una vez por error Mi error Todo empezó a llegar un día normal, como cualquier otro, hasta que me golpeé la cabeza Hasta que me golpeé la cabeza Au madre Eso ha sido un impacto de tres estrellas Wally Tiene que funcionar Tres estrellas, seguro Ray Tiene que estar en un casco de una estrella Una media y mucho mejor más nuevo casco que estás probando ¿Quieres intentar posiciones y comprobarlo? Tres estrellas, aunque no he notado ningún pájaro volando sobre mi cabeza Y eso es algo Es un material nuevo y más que quiere probar Basado sobre todo En cáscaras de plátano recicladas y cartones de zumos usados Salvados por la campana, eh Eh, hasta mañana camarada Bueno, aquí empezaría el juego Yo voy a leer los títulos para que no tengan que leerlos ustedes Perdón si me equivoco en algunas partes Parece que lo que es Ray, no me gusta nada ser el que te diga esto Pero tu casa está hacia el otro lado, es raro, ¿verdad? Ya, amigo GAMI ART DIRECTION Por Klaus Lingelef CREACTIV DIRECTION Andrés Leijel Probador de casco No sé ni decir la experiencia Parece una buena idea para que momento Ryan North Programador Ramos Hart Aquí en Gama 3 nos hemos ido con el sistema Eh, ahora Teresa Digamos que hacer Gama 3 Mi viejito que te llamaba Jimmy Ok Diseñador Emile Nilsson Leada Artista Martin Rasmussen Sound Design Christian Junison Robeson 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 Hugo Villa Ilustrador Patrón Ram Siempre me olvide todo lo que hay que saltar en el camino del trabajo y de vuelta Animador Eva Ederson Ilustrador Henry Johnson Programador Patrick Hangler Music Composer Esto no parece muy amigable Gama 3 llamando a la base Responda Gama 3 llamando a la base Responda Al lado de los alimites No seguros Se ha observado actividad eléctrica inusualmente intensa Intentando arvarse Mira, ya veo que el avión de papel no puede soportar el calor, eh Ni siquiera un poquito de lluvia Me apuesto que esos cabezas de papel no creían que el avión de papel era una buena idea para evitar ser dedicados por el avión Ahora se sienten super listos, dime que no, no te pueden enseñar los paracaídas O sea que ellos van a caer, van a caer después del avión Paracetameter Mayday, Mayday, relámpagos a nivel de alerta, así El paquete de nivel Omega está en peligro Repito, el paquete Hijo, haga esto y lo preocupo, pero mi paquete no está en peligro Sigue cayó el paquete Ok, va cayendo Ok, vamos avanzando Sigue cayendo Cuatro Cinco estrellas Cinco estrellas Cinco estrellas, Walluz Tienes similios они ¿Qué mierda? ¿Qué mierda?